¡Suscríbete! 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 Entregan esta carta al señor Cerdón y a Watson, por favor. ¡Suscríbete! ¿Qué pasa aquí? Bueno, señor Cerdón, lo que tengo que decir es que a las 5 de la tarde yo me fui y mis hermanos quedaron jugando cartas. Así que apareció Brenda muerta y mis hermanos viviendo como loco. La verdad, no sé qué pasó. Y Brenda está apacotada, así que usted me examina. Por favor, pueden venir para el campo para examinar a mi hermana. ¿Qué pasa, mi hermana? La verdad es que no encuentro lo que le hayan golpeado y la señora Llobera dice que se ha ido a dormir, pero deja encerradas las ventanas y las puertas. No hay ningún caso, nada, no han encontrado ninguna sola cosa. La verdad es que no, solo mis hermanos quedaron riendo como locos y se los llevaron al doctor. ¿Había algo en la escena del crimen? Nada, todo quedó cerrado y era por la noche que no, ya me había ido yo y de ahí ya no supe qué más. ¿Y las lámparas? Las lámparas. Watson, examiname. Esto tiene mucho polvo. ¿Desde cuándo que no lo utilizan? Hace tiempo. Esto no es polvo. Tiene pocos días de vida, así que está muy enfermo y no nos hacemos responsables de lo que les pase de aquí a mañana. ¿Qué vamos a hacer? La verdad es que no sé, tiene pocos días de vida, así que lo siento. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chuta. Ah, muerto. Por favor. Hora del fallecimiento. La 5 con 43. Póngale la sábana por favor, existente. Vamos. No aguante ese tipo de droga, así que trae nuestro asistente. Dejala, reconfirio. Mis estudios han comprobado que esta sustancia es ilícitamente agresiva con el cuerpo del ser humano. Como en el caso de la señorita Marta, puede matarla en menos de un mes. Esto sería... Es incluso hasta más peligrosa para algunas personas, ¿no? Cuando son débiles. En cambio, dejemos y probemos esta sustancia para ver si es que nos hace efecto. Ábrelo, por favor. De parecer, ¿has estado abierto ya? ¿Cuántas veces la han probado? No, pa. ¿Ah, ya? Bueno, bien. Saquemos él. Siempre traigo un ángel a la manga, así que probemos. Sherlock y yo. Vamos yo, Sherlock, voy a probar y tú también vas a probar cuando se nos va a más de este tipo de droga. Probemos. Es mi poder baja. Bueno, señor cazador, usted conoce una droga que es muy potente y que altera mucho del cuerpo humano. Incluso es capaz de matarlo. Es una sustancia de color blanca. Dígame si la conoce o cuál es válida de Jai. Este, yo conozco una que se llama el pie del diablo. Está en África y es muy afectada contra los humanos. ¿Y los animales? También. Es muy potente, en serio. Pues nosotros la probamos y a nosotros no nos hace efecto. Parece que nuestra resistencia es mucho más fuerte que las personas que inhalaron. Como Brenda y el hermano que murió también. Así que, pues, puedes especificarnos cuán, cuantas muertos ha habido con esta sustancia. ¿Y esto qué opinas, Watson? Pienso que la planta es muy efectiva contra los humanos y los animales. Pero a nosotros no nos afectó tanto. ¿Por qué será? Pienso que la planta es muy afectada. Gracias por ver el video.